encontramos con un profesor jubilado y ha retirado de la profesión de las clases de inglés mi hermano algo de la fiesta de ricao te cae puede explicar no la entender este tema de bilingüe el español este guay una enrica o decidió a capen o no es restante de septiembre fiesta de recaudas que le puede ser a toda la gente que mucho mucho recuerdo a la fiesta de cada 20 de septiembre se segunsa en esta fiesta de parroquiales como una cosa como que no habla español y te hablan de español ahora no he citado citado yo hable en inglés español gusta de bueno si yo la de margen nos vemos cuya te cuesta broder bendiciones ahí estamos con la gente de bilingüe de recaud en esta gran profesor que tenemos